y el Pichetepito vamos a irnos con la música de Colombia con la cumbia colombiana que queremos dedicarles y viene con todo el sabor para la familia Diva Rita Hugo Dana y José de Iztapalapa que está con nosotros saludos especial para el Vega Moncada Pochis con la de hoy el sonido samurái el increíble sonido samurái dice para Giovanni y el Gárgola de parte de Choncho de la Colonia La Presa usa especial con luces o sin luces Miguel Martígas como te luces que Dios te cuide atentamente mi compadre El Oso da especial para Ana Vale para José Jonathan de la Gán González que están presentes y vamos a bailar con el ritmo y el sabor de la cumbia de Colombia la cumbia del Caribe suena bonito con elefantes el más sabroso dice con elefantes vamos a bailar con el ritmo de Colombia el increíble sonido samurái la cumbia del Caribe un abrazo saludos para el Rompón de colores Van Rylonas siempre samurái van a bailar con el ritmo de Colombia para el pillo de Dujel Santi el mejor de la 32 para Giovanni y el chanelito 100% el más sabroso para todos los sacos de Chupo Fuerte para Poli y el Kike y todas las acciones de el más sabroso van a iniciar Ramírez alias el compa el ticho sonido samurái va la banda del boxaxi aquí en Hidalgo ¡Viva! ¡Vamos a la roja! la cumbia del Caribe un elefante Repo Blasumina Mantellar solo en cualquier lado siempre te vamos a apoyar para hermanos González Omar y Llamo la pequeña Brenda Latosa Martínez el doyel latino la hermosa Helenita Carlanitos del 83 para Tori Sación Vidal Rapioso Martínez para pequeños dragsters el más sabroso el más sabroso ¡Venga! sabroso ritmo sobre saludo para el elito Edwin Dillo Logos el más sabroso chicos balas almas solidarias mantita vecindad la banda burra su 16 el barrio del Capulín ¡el más sabroso! venga para Fabián siempre te voy a amar deporte de tu niña Slim Amor Amor el increíble sonido para amigos Sebastián de Juaza Marisol deporte de Choncho con amor en la colonia en la prensa para burritas para Chabela Chichel Jara para Gordi los Dutters para chiquitas Amor Escandaloso Samayrani Verchichico desde el Madre Caballeros Crex lo comparado el más sabroso vamos a estar en el barrio Dillos Locos su 16 barrio Comulín banda burra Dillos Locos Chico Malo Drones Chat Sorrizón y Chely Edwin Ternidas y Chabaco Chore y Chiquita Yane el más sabroso para la hermosa Adri y la sexy de Brocoguelas el más sabroso para el Nene y la esquina del Sabor el increíble el increíble sonido Samurái y me resonan apoyar de mi pasión o ser mi visto música y mi religión para el diablo Enrique Horacio Chupacabra Chino Sombra Samachita los asinos Becas Charalito Churros dos asinos el más sabroso para los agarecitos de Atrizco Puebla Oye que sabor Cumbia Dice para Esquina del Movimiento y Coyotepec para el Güero y el sabor Marisol Venga Dice para el Pequeño Dila Dila Javier El más el increíble sonido Samurái es Oso Roño El increíble sonido Samurái es Oso Para el famoso Giovanni el Choncho Olvare la Frensa C por ciento El más sabroso Para el diablo Interso Chone El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Siempre el Samurái El Tadeo El increíble sonido Samurái El más sabroso El más sabroso Esta noche Esta noche Salud El más sabroso Poli Y todo el desecho Por fuerte El más sabroso 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 El más sabroso